Hola, soy Fermín López y hoy vengo a presentarte un curso online de Acuarela. Este curso se llama Acuarela, un paso más. Bueno, me imagino que te preguntarás, vale, me parece estupendo que me presentes un curso, pero ¿en qué consiste? ¿de qué va? ¿qué es? ¿qué contiene? Sí, todas estas preguntas que es lógico que te hagas, voy a tratar de contestártelas. ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, pues he preparado un mini curso o un mini entrenamiento, llámalo como quieras, en el que te voy a enviar cuatro vídeos, días sucesivos o días alternos, bueno, ya veré cómo, pero te voy a mandar esos cuatro vídeos. El primero será un vídeo informativo de todo el temario del curso y luego en el resto de los otros tres vídeos, que contendrán también información, van a tener incluida también formación de la que vas a poder ver luego después en el curso si accedes a él. Pero unos trozos de información que van a ser muy interesantes y que van a ser muy útiles para ti. Estos cuatro vídeos son completamente gratis, no tienes que pagar nada. Luego, si accedes al curso, efectivamente sí que tendrás que pagar. Pero en estos vídeos de entrenamiento, no. Y ya te digo que hay cosas muy interesantes que te pueden ser muy útiles, aunque luego tú no te interese el curso por las razones que sean, porque no te va, porque no quieres, o porque por las razones que sean, es igual. Bien, pero para acceder a estos vídeos, lo que tienes que hacer es apuntarte en el boletín, en el cajetín este que hay en esta página web. En esta página hay un cajetín, te pones tu nombre y tu correo, no hace falta absolutamente nada más. Ya te digo, es gratis y luego, cuando llegue el momento, te los enviaré. Y probablemente, a lo mejor no es al día siguiente, tarda 10 días, o 7 días, o 9 días, o los que sean. Pero si estás apuntado, ya sabes que te los voy a mandar después. Y nada más, como siempre, un placer y apúntate.